Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2036 de la serie Mares para siempre que emiten mañana a las 16.30 en Antena 3. Los Gómez buscan como conseguir que Manolita pueda salir de la cárcel antes de que se celebre el juicio, mientras la situación se hace pública en la Plaza de los Frutos. Maica lidia con la inesperada llegada de Juan, que aún quiere recuperarla. Miguel reaparece ante su pupila Estefanía, a la que trata de convencer de que trabaje con el CESID. Fabián ha visto una moto en venta y busca dinero para pagar la entrada. Ema siente a Manolín muy lejos y no sabe cómo ayudarle. Si llega el vídeo a las 75 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.